Arriba Caminando, caminando yo llegué hasta Mazatlán En busca de Teresita que no la podía encontrar Caminando, caminando yo llegué hasta Mazatlán En busca de Teresita que no la podía encontrar Lina Teresita, ¿en dónde estará? Ay, si no te encuentro, voy a regresar Lina Teresita, ¿en dónde estará? Ay, si no te encuentro, voy a regresar Aquí llegó el sabor Con los bajos del rancho Yo mismo me preguntaba y no sabía qué hacer Si no encuentro a Teresita, loco, me voy a volver Yo mismo me preguntaba y no sabía qué hacer Y en contra de Teresita, loco, me voy a volver Lina Teresita, ¿en dónde estará? Ay, si no te encuentro, voy a regresar Lina Teresita, ¿en dónde estará? Lina Teresita, ¿en dónde estará? Ay, si no te encuentro, voy a regresar Y este es el acordeón arrecho De nuestro amigo Luis Gallardo y sus cundieros del sur Música Boñita tenía un perico, lo arrollaba noche y día Perico, perico, perro, Toñita sí le decía Toñita tenía un perico, lo arrollaba noche y día Perico, perico, perro, Toñita sí le decía Música Toñita tenía un perico, lo arrollaba noche y día Perico, perico, perro, Toñita sí le decía Toñita tenía un perico, lo arrollaba noche y día Perico, perico, perro, Toñita sí le decía Doñita con su perico en el agua se cayó Y cuando cayó en el agua el perico se le mojó Doñita con su perico en el agua se cayó Y cuando cayó en el agua el perico se le mojó Se le mojó el periquito a Doña se le mojó Cuando se cayó en el agua cuando en el agua cayó Se le mojó el periquito a Doña se le mojó Cuando se cayó en el agua cuando en el agua cayó Doñita desesperada a su viejo le gritó Viejo se cambió el perico mira que se me mojó Doñita desesperada a su viejo le gritó Viejo se cambió el perico mira que se me mojó Viejo, sécame el perico, sécamelo por favor Cuando me caí en el agua, todito se me mojó Viejo, sécame el perico, sécamelo por favor Cuando me caí en el agua, todito se me mojó Y un juego especial al señor Emiliano Gallardo De parte de sus amigos Los Vatos del Rancho De parte de sus amigos Los Vatos del Rancho Una noche que yo fui a una fiesta y andaba rosita y andábamos dos Ya con ganas de bailar con ella, por lo pronto a mí me despreció Una noche que yo fui a una fiesta y andaba rosita y andábamos dos Y con ganas de bailar con ella, por lo pronto a mí me despreció Y Rosita no quiso bailar, y Mariela no quiso bailar Y Chabela no quiso bailar, ni Mariela no quiso bailar Para la familia Gómez, allá en Buena Vista Oaxaca, México Una noche que yo fui a una fiesta y andaba rosita y andaba rosita y andábamos dos Y Rosita no quiso bailar, y Mariela no quiso bailar, y Chabela no quiso bailar, ni Mariela no quiso bailar Y Rosita no quiso bailar, ni Mariela 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 no quiso bailar, ni Mar Música Muy bonito es mi Chacagua, nadie lo puede negar Muy bonito es mi Chacagua, nadie lo puede negar Porque tiene sus palmeras a la orillita del mar Porque tiene sus palmeras a la orillita del mar Por eso yo no me voy de ahí, porque es mi tierra donde nací Por eso yo no me voy de ahí, porque es mi tierra donde nací Música 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 Solo soñito podría quitarme estos guayabos que a mi me matan Solo soñito podría quitarme estos guayabos que a mi me matan Porque estoy enamorado desde que la mire en la farmacia Porque estoy enamorado desde que la mire en la farmacia Si ella me quiere, se la llevo, se la llevo, se la mía Si ella me quiere, se la llevo, se la mía En corralero ella tendría todo mi corazón entero En corralero ella tendría todo mi corazón entero Música Música Mira soñito si me quisieras, yo te daría todo mi tiempo Mira soñito si me quisieras, yo te daría todo mi tiempo Estas gordita y chapeada, la responsable de mis tormentos Estas gordita y chapeada, la responsable de mis tormentos Si ella me quiere, se la llevo, se la llevo, se la mía En corralero ella tendría todo mi corazón entero En corralero ella tendría todo mi corazón entero Música 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 Y este es el sabor de Musical Sonora Y Domingo Valdivia ¡Ay! Música Dime cariño mío, si de mí no te acuerdas Dime si ya olvidaste tú, el amor que yo te di Porque yo por ti me muero, también te ando recordando Si te encuentras muy lejos de aquí, te pido vuelvas a mí Dime que me recuerdas mi amor, dime que volverás Dime que me recuerdas también, y que a mí regresarás Música Dime cariño mío, si de mí no te acuerdas Dime cariño mío, si de mí no te acuerdas Te encuentras muy lejos de aquí, te pido vuelvas a mí Música Si vieran cuánto la quiero, si vieran cuánto la amo Música Ahora me siento triste, y sin ella no me aguanto Ahora me siento triste, y sin ella no me aguanto Música Yo ya no puedo olvidarte, por lo feliz que me hiciste Pero me dejaste solo, y no sé por qué te fuiste Pero me dejaste solo, y no sé por qué te fuiste Música Ya me voy para otro lugar, donde pronto pueda olvidarte yo Ya me voy para otro lugar, donde pronto pueda olvidarte yo Ay amor, dímelo, por qué me has dejado solo Ay amor, dímelo, por qué me has dejado solo Ay por qué, si tanto que te quería mujer Ay por qué, si tanto que te quería mujer Y para que lo bailes, en Copana y San Marcos Guerrero Ya me voy para otro lugar, donde pronto pueda olvidarte yo Ya me voy para otro lugar, donde pronto pueda olvidarte yo Ay amor, dímelo, por qué me has dejado solo Ay amor, dímelo, por qué me has dejado solo Ay por qué, si tanto que te quería mujer Ay por qué, si tanto que te quería mujer Música Música Y aquí está Música Como tomar azul el Chacaba se organizó Y toda la gente dice que el conjunto se perdió El conjunto mar azul el Chacaba se organizó Y toda la gente dice que el conjunto se perdió No está perdido, está con luz Está tocando el conjunto mar azul No está perdido, está con luz Está tocando el conjunto mar azul Voy, 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 anda Muévela, muévela Música El conjunto mar azul no tiene comparación Donde quiera que les toca se quedan con luz Donde quiera que les toca se quedan con la emoción El conjunto mar azul no tiene comparación Donde quiera que les toca se quedan con la emoción No está perdido y lo verán Está con gusto y con ganas de tocar No está perdido y lo verán Está con gusto y con ganas de tocar Soy costeño de nación, me gusta bailar la cumbia Soy costeño de nación, me gusta bailar la cumbia Alegre de corazón, no me la gana ninguna Música Vino de panacional mi pueblo, donde he nacido Vino de panacional mi pueblo, donde he nacido Donde se goza lo bueno Todo y todos los amigos Donde se goza lo bueno Con toditos los amigos Donde se goza lo bueno Toditos los amigos Donde se goza lo bueno Con toditos los amigos Música Sigue, sigue la charanga Con amor Amor bandolero Música Al llegar la noche que me encuentro solo Vago por el mundo como una sombra Abro la ventana y miro hacia el cielo Y siempre te digo no te tengo miedo Soledad, 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 soledad ¡Gracias! Hace tanto tiempo que eras tú mi amiga Compartías mi lecho y hasta mi comida Si voy por la calle tú vas a mi lado A tu fiel presencia ya me he acostumbrado Soledad, 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 soledad ¡Gracias! Música Si tú quieres bailar conmigo este cumbión Si tú quieres gozar conmigo este cumbión Yo te voy a enseñar Pa' que bailes mejor Yo te voy a enseñar Pa' que bailes mejor Con la cabulla está bailando este cumbión Con el mecán está bailando este cumbión Ahora le toca a usted Mover el diapasón Ahora le toca a usted Mover el diapasón Movimiento Si tú quieres bailar conmigo este cumbión Si tú quieres gozar conmigo este cumbión Yo te voy a enseñar Pa' que bailes mejor Yo te voy a enseñar Pa' que bailes mejor Con la cabulla está bailando este cumbión Con el mecán está bailando este cumbión Ahora le toca a usted Mover el diapasón Ahora le toca a usted Mover el diapasón Música Música Chale, chale, chale Sola, nica, mato, cariguale Sacola, chiquibuite Sacola Ay, 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 ay Gózalo, gózalo, gózalo Tamarindo Tamarindo con las mujeres que están deseosas de maritito Tamarindo Si mi mujer me pide uno Yo le doy uno Si pide dos Yo le doy dos Si pide tres Yo le doy tres Voy a mi casa Yo no le rindo Tamarindo 1, 2 y 3, Samarindo, 1, 2 y 3 Tamarindo, tamarindo con las mujeres que están deseosas de maritito Tamarindo, si mi mujer me pide uno yo le doy uno Si pide dos yo le doy dos, si pide tres yo le doy tres Voy a mi casa yo no le rindo, tamarindo 1, 2 y 3, Tamarindo, 1, 2 y 3, Tamarindo, 1, 2 y 3, Tamarindo, 1, 2 y 3 Tamarindo, 1, 2 y 3, Tamarindo, 1, 2 y 3 Tu me pides camarón y yo te lo voy a dar Yo te quiero corazón porque lo voy a pescar Ahí tengo mi piragua muy cerquita del palmar Pronto voy a echar el agua para ponerme a pescar Camarón, pelo, tú quieres, camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, prefieres con salcita y con limón Camarón, pelo, tú quieres, camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, prefieres con salcita y con limón Y ese camarón me lo voy a comer a guián barra vieja Como una vieja Cuando vamos a la playa llevo mi botellarrón También llevo mi guitarra para alegrar el corazón Ahí tengo mi piragua muy cerquita del palmar Pronto voy a echar el agua para ponerme a pescar Camarón, pelo, tú quieres, camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, prefieres con salcita y con limón Camarón, pelo, tú quieres, camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, prefieres con salcita y con limón Camarón, pelo, tú quieres, camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, prefieres con salcita y con limón Camarón, pelo, tú quieres, camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, prefieres con salcita y con limón Pero ya está mi negra, se formó el rumbo Pero ya está mi negra, se formó el rumbo Listo y haga rumbo, se formó el rumbo Listo y haga rumbo, se formó el rumbo Pero muy pronto la fiesta va a empezar Ya las parejas se deben de formar Lista la guitarra, pronto afinará Listas las maracas, pronto sonarán Baila, baila, roncona Ronco, ronco, roncona Y haga una rueda, una rueda, eso Y mire esa rueda, que mire Pero ya está mi negra, se formó el rumbo Pero ya está mi negra, se formó el rumbo Listo y haga rumbo, se formó el rumbo Pero muy pronto la fiesta va a empezar Ya las parejas se deben de formar Lista la guitarra, pronto afinará Listas las maracas, pronto sonarán Baila, baila, baila Roncona Ronco, ronco, roncona Baila, baila, romcona, romco, romco, romcona Cotorrita corre que te coge el cabilán Y como te cojan y plumas te quedarán Y como te cojan y plumas te quedarán Hay ni plumas, hay ni plumas Hay ni plumas, hay ni plumas Hay ni plumas, te quedarán ¡Huy呀! ¡Huy! Cotorrita, corre, que el gavilán que está abierto Cotorrita, corre, que el gavilán que está abierto Corre, Cotorrita, Cotorra, busca tu eco Corre, Cotorrita, Cotorra, busca tu eco Corre, Cotorrita, busca tu eco Corre, Cotorrita, busca tu eco Corre, Cotorrita, busca tu eco Una vez bailaba yo con mi novia en el jalao Yo bailaba cerradito y ella bailaba pegado Le apretaba la cintura y estaba yo entusiasmado Cuando yo vi a mi suegra meterme al ojo clavao Tomé la pareja entonces y le di una vuelta entera Y así le dije a mi novia para que oyera a mi suegra Me gritan apretes tanto Mira que estoy sofocado Mejor bailemos abierto Porque así me ha refinado Y enseguida vi a mi suegra comentando entre la gente A que yerno tengo yo tan pulido y tan decente Yo por dentro me reía y estaba yo entusiasmado Vieja bruja si me vieras cuando bailo arrinconado Pero para complacerla Y seguirle la corriente Le cerré los a mi novia Seguí bailando de frente Y pa' completar el cuento Ya se todo bien hechito Bailando siempre bailando Cantando y usted besito Bailamos abierto Que más refinao Vamos a bailar suelto No quiero zampao Me gasto las villas Si bailo pegao Mi suegra me mira Me tiene chencao ¡Uy! Señor Heriberto Galeana Allá en Ocean 6 Escucha esto ¡Uy! Oiga señor Néstor Pérez Salúdame al licenciado Benavides De las tunas Al DF ¡Uy! 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 Aprecio y con cariño Y hoy una noticia recibí Que hace poco día había fallecido Y hoy una noticia recibí Que hace poco día había fallecido Yo como era su amigo Sincero y verdadero Por eso a Dios le pido Ahora que está en el cielo Yo como era su amigo Sincero y verdadero Por eso a Dios le pido Ahora que está en el cielo Hay que recoger el alma De un ser que ha fallecido Y lo tenga con él Allá en su santo reino Hay que recoger el alma De un ser que ha fallecido Y lo tenga con él Allá en su santo reino Marilique era tan buena Todo el mundo la quería Marilique era tan buena Todo el mundo la quería Para mí no existe la alegría Desde que supe la muerte de ella Para mí no existe la alegría Desde que supe la muerte de ella Yo como era su amigo Sincero y verdadero Por eso a Dios le pido Ahora que está en el cielo Yo como era su amigo Yo como era su amigo Sincero y verdadero Por eso a Dios le pido Ahora que está en el cielo Hay que recoger el alma De un ser que ha fallecido Y lo tenga con él Allá en su santo reino Hay que recoger el alma De un ser que ha fallecido Y lo tenga con él Allá en su santo reino ¡Suscríbete al canal! ¡Pachanga! 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 María Teresa tiene ganas de cumbachar Sábados y domingos no para de bailar María Teresa tiene ganas de cumbachar Sábados y domingos no para de bailar Compadre Joel es bueno pa' bailar Y mi compadre Pedro es bueno pa' gozar Y también Camachín es bueno pa' bailar Y compadre Saúl es bueno pa' gozar María Teresa baila la cumbia y el danzón Sábados y domingos se va de reventón María Teresa baila la cumbia y el danzón Sábados y domingos se va de reventón Mi compadre Miguel es bueno pa' bailar Y mi compadre Jaime es bueno pa' gozar Mi compadre Manuel es bueno pa' bailar Y mi compadre Quique es bueno pa' gozar ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Música Y esto es para ti, Jesús Caballo Morales, allá en este plan Música 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 Pachanga Música 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 Música